bienvenidos nuevamente a un episodio más de Runescape en esta ocasión nuestra sección de cazando bestias hemos venido por de Chaos Elemental muchos de ustedes lo conocen muchos de ustedes no lo conocen y se los voy a presentar aquí en el visor de bestias Chaos Elemental es un enemigo de nivel 305 de combate dice que un nivel recomendado de 60 pues la verdad es que si es muy fácil es muy sencillo sin embargo lo único que difiere por decirlo lo único difícil es que está situado en el will nivel 53 del will por lo tanto si vienes pues técnicamente puede ser atacado por cualquier persona por lo cual pues desafortunadamente yo voy a estar aquí un rato y si alguien me encuentra bueno pues me voy a agarrar a golpes con él y saber quién gana verdad en el equipo pues es recomendado tener rango este puedes venir obviamente con magia puedes venir de mil no importa si vienes acompañado con amigos pues es muy viable bajarlo muy 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 rápido con rango pero si no vienes con amigos pues simplemente yo te recomendaría mil y un equipo muy básico que estés dispuesto a perder en este caso bueno pues yo traigo de los dudar traigo royal height curas boots robot rack este bueno pues simplemente es de manera defensiva archer gel la verdad es que no hay nada que sea muy 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 caro ponix necklace porque porque puede que trate de escapar y me voy a tratar de ir a una zona single para pelear a uno contra uno puesto que toda esta zona es muy bien ahora hay un detalle con de chaos el chaos elemental y es el hecho de que tiene algunas habilidades muy 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 peculiares una de sus habilidades es teletransportarte a un lugar random dentro de un área de 20 cuadros alrededor de él obviamente este te puede teletransportar puede tener transportar a los jugadores que estén cerca pero realmente no hace absolutamente mucho daño otro de sus ataques es que o más bien los ataques que él utiliza pueden ser este de distinto tipo puede pegarte mágico puede pegarte rango puede pegarte mili inclusive a distancia otro de sus ataques especiales es desarmarte o quitarte algunas de las armas y ponerlas automáticamente en tu inventario sin embargo si tienes el inventario lleno técnicamente no te va a pasar nada absolutamente nada de nada vamos a tratarlo de buscar puesto que esta área es justamente a la izquierda del castillo del dark fortress si es el dark fortress no recuerdo muy bien cómo se llama y si abro el mapa se va a tardar millones de años por problemas del juego y cuando está el chavos elemental lo mataron se va a dormir no tengo no sé dónde está debería de estar aquí el mugroso a lo mejor se pueda dar una vuelta este no lo veo acá tampoco lo veo por acá ok supongo que estar de este lado no logro la distancia así miren ahí se quedó atorado bueno pues lo vamos a matar nivel 305 los playas pues los puedes utilizar algunos para obviamente llenarte de vida aunque como les digo no hace mucho daño este ahí está la teletransportación y les decía te puede desarmar pero si tienes el inventario lleno no va a poder obviamente desarmar te es muy viable que traigas alimentos que sean obviamente que te den todavía más bien que no te quiten el espacio en este caso un summer by te va a dejar el país y activo y obviamente eso te va a dar un objeto esté en el inventario para que no te vaya a quitar nada el chavos en este caso acaba de morir pero no encuentro donde en mitril darts y de lo que voy a utilizar esto pueda darle drop y ahí está ahí no es menos tendría que equipar diablos a ver voy a acabar mejor esto porque necesito para ayer y ahora sí voy a agarrar mi shark y nos vamos a ir al lugar donde espalda que es justamente aquí ok yo lo quería yo lo estaba buscando pero y este es el lugar donde espalda ahora hay lugares específicos donde puedes estar checando para que no te vayan a caer en el pvp que técnicamente es esta choza que puedes ver aquí si lo ubicas bien en el mini mapa pues localizar si alguien se jopea obviamente sale como un polvito si está cerca y si es pvp pues vas a ver la calaquita en ese momento puedes correr hacia la izquierda y si te vienen por la izquierda hacia la derecha verdad muy obvio ahora los drugs que tiene el chaos la verdad es que son muy básicos no son la verdad es de la gran cosa pero si dejamos muchísimos este chaos room a esta doscientas alrededor de entre doscientas y trescientas chavarón cada que lo matas o bueno es uno de los drops más peculiares así como también semillas pero lo más importante son partes de alma de armaduras que se usan en el pvp esperemos que me caiga una ya si me cae una pues ya logra este pero bueno de mi parte ha sido todo esperamos que les haya gustado cuéntenme si vienen a chavos porque ya chavos ya está súper abandonadísimo ya nadie viene si acaso a casa mamás a hueyes como yo que lo están matando nada más por pura diversión así es que nos vemos en la que sigue y si me cae algo bueno por lo vez más adelante en el vídeo chavo bueno pues ya no lo pudieron ver pero pues alguien me trató de hacer sandwich y pues técnicamente nosotros lo hicimos sandwich tenemos un bueno de hecho casi no tenemos nada a ver voy a esto realmente lo que pasó fue algo raro no vi qué nivel era me lo traje hasta cinco player en dado caso de que obviamente tuviera más compañía pero afortunadamente no no lo tuvo y lo pudimos deshacer rápidamente así es que bueno pues ya lo malo es que no se vio la pelea pero al menos ganamos algunas cositas que no están para nada caras pero bueno nos vemos